Ya, bien, buenas tardes jóvenes estudiantes, Katherine, Akemi, Alexia, Darío, Ana, Chen Bu, Diego, Franz, Jimena, Casey, Logan, Maricielo, Pilar, Joe, Leslie y ya, se están conectando. Bien jóvenes, pequeña encuesta, una pequeña información, pero la vamos a trabajar en línea, en línea con todos ustedes. Voy a compartir pantalla, a ver, vamos a compartir pantalla. Chicos, ¿me escuchan? Estoy hablando solo, me parece. Sí, se escucha, profesor, se escucha. Se escucha, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, ¿cómo está? Ya, a ver, vamos a, solo son tres preguntas y lo acabamos rapidito en diez minutos. Nos vamos ya, nos vamos. Solo son tres preguntas que tenemos que contestar. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué cursos te ha gustado o te gustó de primero a cuarto de secundaria cuando tuvimos clases en la presencialidad? Esa es una de las preguntas. El otro es, ¿qué cursos te gustó más, 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 este, en quinto de secundaria, en la virtualidad, así? Y otro es, otra preguntita, la tercera es, que está acá, vamos a, no sé si lo están viendo, vamos a ver acá. Me voy a colocarle mejor el, el, el lapicito, está por acá. ¿Dónde está mi, mi puntero? Está acá, aquí está, ya, este, ¿qué, qué has pensado para el año dos mil veintiuno? Para el año dos mil veintiuno. Aquí están las preguntitas, pero, profesor, ¿con cuál de las preguntas empezamos? Entonces, hacemos, he colocado la preguntita en esta ruletita, en esta ruletita he colocado esta pregunta. Entonces, vamos a, este, sortearlo, ya, y, por si acaso, los que quieren utilizar este programita, se llama, eh, menti, mentimeter, ya, te lo voy a poner en el, en el, en el, en el, en el chat, ya, si quieren utilizarlo en algún momento, de repente le sirve. Ustedes, ustedes que están en, en este tipo de, de, de trabajo, de repente venga, 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 venga a, a trabajar. Vamos con la primera preguntita, ya, vamos, vamos con la primera preguntita, eh, vamos para acá. ¿Cuál será? Ya, ya, chicos, ¿se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, la pregunta es, ¿cuál es, qué curso te gustó más en quinto y secundaria? Vamos por acá, quinto y secundaria. Quinto y secundaria, aquí está, vamos a entrar acá. La red nos, ahí está, ¿qué cursos te gustó más en la virtualidad? En quinto y secundaria. Eh, para esto vas a elegir hasta dos, hasta dos, este, hasta dos, dos, dos cursos. Voy a bajarlo esto de acá. ¿Están viendo este enlace? Dice www.menti.com. El código es 95 06 95 06 95 5. Yo no sé quién ha escrito, pero es EPT y Articultura, dicen algunos, no sé. A ver, voy a otro, dice. En la virtualidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Ajá, hay matemática, religión, hay Articultura, EPT, ahí está. Están viendo ustedes sus resultados. Yo no sé quién está escribiendo, pero lo cierto es que, este, ustedes van llenando ahí los cursos de, de, en la virtualidad. Social, SIT, a ver, sigamos llenando, sigamos llenando. Profesor, ¿puedo enviar dos veces? No, no, no. Creo que es una sola vez, nada más. Una sola vez, nada más. Una sola vez. Son tres preguntitas que vamos a hacer. Tres preguntitas. A ver, sigamos, este, sigamos llenando. A ver. Lucero Medina, presente, profesor. Buenas tardes. Presente, Lucero. Ciencia y Tecnología. A ver, vamos chicos, sigan llenando. 95, 06, 9, 5, 5. Ahí está, matemática, comunicación, religión. Ahí alguien está que me raya la, la, la pizarrita. Ya lo descubrí. Comunicación, arte. Profesor, ¿cómo se hace? Tengo que entrar a esa página que usted ha dicho. Sí, sí, es www.menti.com. Y ahí, ingresas ahí directo y te sale, ingresa el código, te dice. Y el código es, aquí está, acá arriba está, 95, 06, 9, 5, 5, 5. Se está moviendo solo, ¿no? En línea, aquí no hay trampa, que, que, no, 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 simplemente es llenar eso. Ya. Bien, creo que llenaron ya casi la mayoría, bueno, se sigue moviendo, se sigue moviendo. A ver, ¿qué cursos te gustó más de primero a cuarto de secundaria en la presencialidad? Cuando estuvimos presentes desde primero a cuarto de secundaria. Dos cursos vas a elegir, ¿ya? Este es un sondeo. Y la última preguntita, la última preguntita es esto también. Con otro código, ya, esto ya queda, ya, la última preguntita. Yo digo para eso, ¿ya? Mientras se va llenando eso, ya. Las carreras, no sé. De repente ya algunos están estudiando. ¿Qué piensas hacer en el 2021 o qué pensaste o qué proyección tiene? Este es el código. 6663877. Lo coloco en el, en el, en el, en el chat. Nuevamente al mismo, al mismo, este, no podría decir, no sé, no sé quién es. Pero alguien dice estudiar algún idioma. Prepararme, dice alguien. Estudiar, dice alguien. Trabajar, dice alguien. No sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué proyecciones, dice? Estudiar, trabajar, prepararme. Ayudar. Ajá. Ayudar. Eso es que yo lo entiendo eso. El ayudar es como trabajar. Adhonoren. La mayoría quiere trabajar. Quiere trabajar. Quiere plata. Quiere plata. No hay nada que hacer. Ustedes están ansiosos por plata. Chicos, ¿no quieren que les regale plata? Si yo no tengo tiempo para gastar, ¿ah? No sé qué hacer. Sí. Me falta tiempo para gastar. Ustedes quieren plata. ¿Qué más? A ver. Quieren prepararse. Muy bien. Un objetivo. Otros quieren estudiar. Pero algunos dicen, quiero mi juego. Quiero comprarme mi computadora. Quiero casarme. A ver. Quiero seguir estudiando. Muy bien. Prepararme en la academia. Muy bien, Darío. Prepararme en la academia. Cristian Maita. Prepararme para la FAP. Ajá. Muy bien. Iniciar una carrera. Iniciar mi carrera profesional. Seguir con mis estudios. Estudiar y trabajar. Conseguir un empleo. Comprarme un PC Gamer. Y ayudar. Acá este. Aquí es la solidaridad. Está acá. Seguir estudiando. Prepararme para la uni. Ya. Perfecto. Hay dos que se quieren preparar. Hay dos creo que se quieren preparar para la... Ya. La mayoría está. Estos tres grandazos. Estas letras tres grandazas. ¿Qué dicen? El que está en el centro es el que manda. El más grande. ¿Qué quiere decir? La mayoría quiere trabajar. No sé cuántos. Pero quiere trabajar. Hay un grupo que sí. También un buen grupo. Después de trabajar. O quieren compatibilizar el trabajo con el estudio. O prepararse y estudiar. Están en esas perspectivas. Qué bueno, jóvenes. Ahí podemos sacar más o menos. Lo que yo veo. En usted es un futuro muy prometedor. Estas tres preguntitas nada más los profesores me preguntaron. Porque queríamos sondear jóvenes estudiantes. Es interesante esto lo que estamos sacando. Voy a dejar de compartir. Muy buena perspectiva. De que ustedes quieran en el futuro. Y ha sido un gusto estar con ustedes chicos. Una feliz navidad para que lo pasen bonito ustedes con sus familias. Cuídense bastante jóvenes. Continúen con el protocolo de seguridad, de limpieza, de higiene. Y todo eso es lo que les recomiendo en todos los días. Simplemente no hay que cansarnos en eso. Y el distanciamiento que debe existir entre ustedes. Gracias jóvenes. Muchas gracias por compartir la pantalla con ustedes. Pero no pueden abrir su cámara, chicos. ¿Por qué están cerrados? ¿Por qué no se ve nada? A logan a modo de ver sus brazos. A yo... Profesor, yo estoy en la calle aún. No puedo abrir mi cámara. Sí, te estoy viendo que estás caminando, hija. Soy tímida. Soy tímida. Ah, son tímidas. Ah, ya. Entonces el día miércoles así tímida la quieras ver ahí en el colegio, ¿ya? Entonces, chicas. Muy bien, jóvenes. Cuídense muchísimo. Un abrazo, un gusto. Cuídense muchísimo. Y... Solo decirle todo lo mejor nada más a ustedes. Gracias, jóvenes, por todo. Gracias por compartir momentos agradables, momentos tristes y momentos tan generosos con ustedes. Gracias, chicos. Cuídense muchísimo. Gracias a usted, profesor. Igualmente. Felices... Felices de vacaciones. Felices de vacaciones. Gracias, profesor. Gracias a usted. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, profesor. Cuídense mucho.